Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Maestros del Cesar de Valle del Par, sean todos bienvenidos a esta gran movilización, acatando la orden impartida por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, a través de la Circular 45 y acatada en toda su integralidad por Aducesar. Paro Nacional de 24 horas para rechazar las amenazas de las que ha sido objeto nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE y sus 15 ejecutivos. Pero también amenazas que van contra los dirigentes sindicales de los demás filiales y de los líderes sociales en todo el país. Por eso, FECODE tuvo bien convocar este paro nacional de 24 horas en rechazo para decirle sí a la vida, a la democracia y a la paz, por eso hoy también querer agradecerle a todos el Magisterio de Colombia por la solidaridad con los ejecutivos de FECODE, también con lo de la Internacional de la Educación. Los maestros de Argentina en el día de ayer celebraron el Día del Maestro y elevaron la solidaridad y el respaldo a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Por eso, hoy queremos agradecer a todo el Magisterio por este respaldo irrestricto al Comité Ejecutivo de FECODE. ¡Abajo! Las amenazas en contra del Comité Ejecutivo y de los maestros de Colombia. ¡Abajo! 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 Hoy, FECODE le dice sí a la vida, sí a la paz, sí a la democracia. Por eso, le exigimos al gobierno de Iván Duque que garantice la vida, la seguridad de nuestros líderes, lideresas sociales. De igual manera, al gobierno departamental que garantice el libre desarrollo y la libre expresión en todo el Magisterio del CESAR. Por eso, el llamado es a la unidad del Magisterio. FECODE dice sí a la paz porque las escuelas son territorio de paz y no declinaremos a que la escuela sea un remanso de paz para los docentes, para nuestros niños, para los jóvenes y puedan impartirse una educación de calidad y puedan impartirse una educación de calidad y de paz. ¡Exigimos que nuestras instituciones educativas, que nuestras escuelas sean reconocidas territorio de paz! ¡Exigimos! 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 ¡FECODE también instante! Y no reclamar al gobierno nacional al cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos el pasado 15 de mayo. Acuerdos que hoy no hay siquiera un 20% de avance en los mismos. Por eso este paro también tiene como objetivo el cumplimiento cabal de los acuerdos. Acuerdos que de cumplirse son benéficos para el magisterio y por ende de la educación pública. Por eso exigimos al gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, el cumplimiento de los acuerdos. Porque hoy tenemos unos acuerdos en el papel, pero no se han materializado. Esos son otros de los puntos de nuestra federación FECODE. Pero además de ello, compañeros, hoy rechazamos rotundamente el incumplimiento del gobierno departamental de Franco Valle y su secretario de Educación por la no realización de la fase departamental de los Juegos del Magisterio. No dispusieron los discursos violentando el acuerdo 35 entre FECODE y el gobierno nacional. Hoy el departamento del CESAR, el gobierno de Franco Valle, se ha burlado de nuestros deportistas. Le ha truncado la gana a estos maestros de participar en las justas de los Juegos para este año 2019. Rechazamos en nombre de todo el Magisterio del CESAR el incumplimiento del gobierno de Franco Valle para con los Juegos del Magisterio y el encuentro cultural y folclórico. No hubo detenido, no hubo atención a las declamaciones que desde el mes de marzo a ducesar había venido haciendo. Que procuraran disponer los discursos para que se realizara la fase departamental. Hoy es el único departamento de Colombia que no va a tener representación en Montería de los Juegos del Magisterio y en Ibagué en el encuentro cultural. Solamente asistirá el municipio de Valle del Parque porque es un ente territorial certificado. Una burla al Magisterio del CESAR por parte de la Administración Departamental en cabeza de Franco Valle y su Secretario de Educación. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Hombre, en el día de hoy tengo dos invitados de excelente calidad. Uno de ellos es el doctor Aray Jiménez Fadul, aspirante a la alcaldía de la Municipal de Iumpar. Hijo de docentes, especialista en creencia de la salud pública, gran conocedor de la problemática de la salud en el departamento del CESAR y obviamente con una propuesta sobre salud y educación. Y el otro invitado también especial es Fabio Pinto, aspirante al Consejo de este municipio, vinculado a la lucha estudiantil pero también a la lucha gremial. Siempre lo hemos visto los docentes en las movilizaciones, en las marchas nuestras, reclamando derechos y su voz siempre ha sido deliento porque está convencido de que como en el movimiento estudiantil, en el Magisterio, los derechos solamente para mantener, para conquistarlos es una batalla y para sostenerlos también. Paramos la pregunta, ¿cierto? ¿Qué propuesta desde la alcaldía tiene el doctor Aray Jiménez para la educación y para los educadores en este municipio? La propuesta que tenemos básicamente es primero mejorar la infraestructura educativa. Tenemos unas condiciones que son indignas para nuestros niños. Inhumanas casi, 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 casi. Baterías sanitarias en mal estado o inexistentes. Problemas de alumbrado, la iluminación es terriblemente inadecuada. Los niños de esa manera no pueden recibir de una forma clara y consistente todo el proceso educativo. Las cubiertas de los colegios muchas veces presentan imperfecciones, daños. Yo ya más adentro de las escuelas que afuera. Digamos que aquí hay unas condiciones que no son las adecuadas para que los niños reciban una educación con calidad. Lo primero que hay que hacer entonces es invertir en el mejoramiento de la infraestructura educativa, modernizar la infraestructura educativa. Tenemos que hacer la apropiación de los recursos necesarios para hacer inversión que permita el desarrollo sostenible de una comunidad. En ese sentido tenemos que hacer ingentes esfuerzos. Y lo otro que tiene que ver, y es importantísimo, es que tenemos que convertir la educación en ese motor de la transformación y el desarrollo social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer un modelo complementario a todo el plan educativo que tienen los niños en las escuelas. Y en las jornadas contralaterales vamos a trabajar específicamente seis días a la semana, de lunes a sábado. Vamos a estar trabajando tres días en todo lo que tiene que ver con la cultura, con la profundización de la cultura. Que los niños puedan adquirir experiencias y competencias en música, en canto, en artes plásticas, que se desarrollen integralmente. Y los otros tres días restantes vamos a utilizar los escenarios deportivos, los parques, que no los podemos usar en este momento porque hay que pagar, vulnerando el derecho a la recreación y al bienestar de los niños y las niñas. Vamos a utilizar los parques, vamos a utilizar las canchas, vamos a utilizar el coliseo tenístico, vamos a utilizar el patinódromo, el estadio medio terminal, pero hay que usarlo. ¿Algunos días especiales de la semana, claro? Tres días a la semana, los niños en la jornada contralateral van a poder profundizar y si quieren ser deportistas de alto rendimiento, el municipio de Valledupar va a facilitar que sean deportistas de alto rendimiento. Tenemos una convicción absoluta que la educación, cuando se asocia con el deporte y con la cultura, permite el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y eso es lo que vamos a hacer en el municipio de Valledupar. Muy bien, pero hay una cosa que quisiera que profundizaramos. Hombre, la situación, digamos, laboral también del docente cada día es peor, hay mayores responsabilidades, ¿qué haría usted frente a eso? Hay una situación terrible y es que tiene que ver con la apropiación de los recursos para el pago de una serie de elementos, específicamente todo el tema de la prima que hemos tenido dificultades en los últimos años. Desde la alcaldía vamos a garantizar que se van a realizar las gestiones específicas para disponer los recursos y cumplir con esos requerimientos y con esas necesidades y el derecho adquirido de todos los maestros en el municipio de Valledupar. No podemos seguir permitiendo que se desnaturalice el derecho y que esas victorias que ha conseguido a lo largo de los años el estamento educativo a través de la lucha sindical se pierden en el municipio de Valledupar. Los derechos, cuando se adquieren, tienen que permanecer de esa manera. Mucho más en este caso cuando hay una sentencia forjerida, obviamente, por un organismo competente, ¿cierto?, como el Tribunal Administrativo del César, que le da sostenibilidad a ese derecho. Así es. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, entramos con Fabio Pinto. Él es, como lo dije ya, dirigente estudiantil. En su momento le tocó liderar las luchas de los estudiantes de la Universidad Popular y de otras universidades. Un gran alentador de las luchas de los maestros, conocedor de la problemática educativa. Es más, sobre eso ha escrito en varias oportunidades. Yo quisiera también que Fabio Pinto del Consejo le dijese a los docentes, a la comunidad de varios familias, a los estudiantes, cómo van a defenderse de allí lo que tiene que ver con la educación. Bueno, pues mi origen, saludando a la audiencia, a la mesa de trabajo, al compañero Marmorejo y a Rafa por la invitación, agradeciéndole. Mi origen político no se puede entender sin la lucha estudiantil y la lucha por la educación. Yo soy hijo de maestro, soy líder social y siempre he estado vinculado a una organización estudiantil y siempre he sido amigo del magisterio y de sus luchas. Los estuvimos acompañando en el Paro Nacional del 2015. En el 2017 estuvimos ahí y siempre hemos estado como defensores de la educación pública porque creemos que la educación pública tiene que ser eso. Pública, gratuita, universal y bien financiada por el Estado. Nuestra propuesta del Consejo Municipal es una propuesta de garantía, de respaldo a las organizaciones sociales y a sus luchas. Llámese organizaciones estudiantiles, sindicales de los maestros, de padres de familia y demás. Porque necesitamos un consejo que funcione transparentemente y que rinda cuentas y que tenga unos voceros auténticos de la lucha, de las reivindicaciones de esos sectores. Nuestras propuestas las podemos enmarcar en dos grupos. Principalmente para la educación básica, nosotros creemos que hay que, desde el Consejo Municipal, hacerle control político a la política de seguridad para la salvaguarda de los derechos y de la vida, no solamente de los estudiantes, sino de los miembros de las comunidades académicas, los profesores, seguridad en los entornos escolares. Estamos proponiendo que haya un salvoconducto el día sin moto para los maestros de Valledupar, que nosotros no tengamos que someter a los maestros a que lleguen tarde a su jornada y demás, sino que puedan utilizar su medio de transporte esos días sin moto en el momento en el que deseen con un salvoconducto. Y además, hacerle un control político a la corrupción que persiste siempre con la alimentación escolar y con el transporte. Siempre se ha presentado el problema de que el transporte en la educación básica en Valledupar se presta, no cuando comienzan las clases, sino uno o dos meses posteriores a eso. Además, nosotros consideramos que debe haber recursos para asegurar que los jóvenes de los corregimientos puedan trasladarse a Valledupar, a una tarifa accesible para que puedan estudiar en Valledupar, pero que se devuelvan a su corregimiento a trabajar y poder brindarle desarrollo a los corregimientos. Eso para ya educación técnica y tecnológica. Para la educación superior, nosotros consideramos que toca buscar los mecanismos con los cuales el municipio pueda acompañar a los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, que no se desentienda de la Universidad Popular del Cesar solo por el simple hecho de que la Universidad Popular del Cesar sea de carácter nacional, sino que necesitamos fortalecer los mecanismos que tiene el municipio para acompañar eso. ¿De qué manera? Principalmente vamos a llegar al Consejo Municipal a crear una tarifa diferencial de transporte para los estudiantes universitarios, que no tengan que pagar los 1.700 pesos de la buseta, sino que puedan pagar 1.000 pesos todos los estudiantes universitarios de Valledupar que tienen derecho a un transporte digno y además hacerle control político a ese transporte para que ese transporte pueda llegar hasta horas que permitan a los estudiantes de la universidad popular del Cesar, por lo menos no someterse a la inseguridad de salir a las 10 de la noche y no tener una buseta o un transporte que tomar, sino que existe un sistema de transporte digno que les permita transportarse a la hora que salgan de su clase. Necesitamos fortalecer la estampilla Pro Universidad Popular del Cesar, que es una herramienta que contempla el estatuto tributario de Valledupar, pero fortalecerlo con nuevas fuentes, porque consideramos que la fuente esta que graba a los contractos no es suficiente, sino que necesitamos inyectarle nuevas fuentes de financiación a esa estampilla, que existe el mecanismo y que podemos hacer. Que mejore el recurso. Y además vamos a proponer para que los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar no tengan que implantarse cada semestre afuera de la alcaldía pidiendo 300 y 400 millones de pesos para fortalecer el tema de los subsidios de FEDECESAR cuando no se brindan a tiempo y cuando no son suficientes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Y de diferentes organizaciones sociales que participan hoy en esta gran movilización por la dignidad del Magisterio y de la Educación Pública en Colombia. Compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores que hoy nos acompañan y para toda la comunidad cartagenera de parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación un fraternal y caluroso saludo. Estamos recibiendo en estos momentos la gran noticia a nivel nacional de que todas las capitales de Colombia están en estos momentos paralizadas por las inmensas movilizaciones de los maestros y maestras. Hoy el gobierno de Iván Duque tiene que darse por notificado de que ninguna amenaza contra los líderes sindicales y sociales del Magisterio, de la CUD o de cualquier otra organización nos van a amedrantar. Y a los compañeros que me han antecedido lo han manifestado. Para nosotros estas amenazas constituyen un elemento más para salir a las calles a reclamar como corresponde nuestros derechos. ¡Bravo! 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 El pasado 24 de marzo cumplió sus gloriosos 60 años, pero son 60 años de lucha que nos han mantenido en la calle defendiendo la educación pública, defendiendo el derecho de los maestros y defendiendo ese derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Y nosotros vamos a continuar en esa tarea, compañeras y compañeros. Nosotros continuaremos exigiéndole al gobierno nacional que financie de manera adecuada la educación pública, que dote como corresponde a las instituciones educativas públicas, que apropie los recursos suficientes del sistema general de participaciones para que las instituciones educativas públicas no se sigan cayendo a pedazos, para que la alimentación escolar sea una realidad, para que la jornada única realmente se ofrezca con las condiciones que tiene que ofrecerse, que son las condiciones dignas y para que al magisterio colombiano de una vez por todas se le reconozca como los profesionales que somos y se le paga el salario digno que corresponde a cualquier profesional en cualquier campo de desempeño. Hoy queremos decirle al gobierno nacional que no vamos a dejar que la cortina de humo que ha esparcido con el cuento nuevamente de la guerra y la paz no sepulte los puntos fundamentales que el magisterio colombiano ha agitado durante estos 60 años de lucha. Hoy el gobierno colombiano pretende que con las amenazas el magisterio colombiano colombiano se dedique únicamente a hablar de ese tema pero se equivoca. Salimos a defender el derecho a la vida, salimos a defender la paz, a defender la democracia y a defender el derecho a la educación pero también salimos a defender la soberanía nacional, la adecuada financiación para la educación pública y salimos a rechazar cualquier intento de profundización de la privatización que el gobierno nacional pretende hoy. El gobierno nacional pretende ocultar en estos momentos que tiene la pretensión de presentar al Congreso de la República una nueva reforma. La reforma pensional no para mejorar las condiciones de las pensiones a los trabajadores colombianos sino por el contrario a acabar con la posibilidad de que haya en el futuro trabajadores pensionados y si por casualidad alguien lograse pensionarse tendría una pensión de hambre por debajo del salario mínimo. Con esta cortina de humo el gobierno pretende ocultar que el presupuesto general de la nación para el año 2020 viene con un déficit fiscal enorme que pretende cubrirlo con una nueva reforma tributaria para seguirle arrancando el dinero de los bolsillos a los colombianos y colombianas y para seguir exceptuando de impuestos al capital financiero y a las grandes multinacionales. Pero también pretende ocultar que viene una nueva reforma laboral en donde lo que se hace es profundizar la flexibilización laboral y acabar con la posibilidad de que haya trabajo digno y decente para todos los colombianos. pretende ocupar pretende ocultar el gobierno nacional que en el congreso de la república donde tienen una inmensa mayoría en donde de verdad son un concierto para delinquir en contra de los derechos de los colombianos y colombianos. pretende ocultar todas las patrañas que ellos pretenden aprobar en contra de nuestros derechos y no se lo vamos a permitir, vamos a continuar en la calle cada vez que sea necesario y vamos a continuar compañeros y compañeras luchando por la vida, la paz, la democracia pero también por nuestros derechos, por el derecho a la educación pública, por el cumplimiento de los acuerdos y por el derecho a tener una nación libre y soberana. ¡Viva la unidad combativa de los educadores colombianos! ¡Viva! 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes